Están verdaderamente histéricos medios, empresarios, priistas y panistas con la consulta en torno al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y es que creo que incluso están peor ahorita que como estuvieron el día de la jornada electoral. La verdad es que se ha desbordado la pasión y en particular esto, el frenesí, la histeria de aquellos que ven que van a perder y que realmente están en serio perdiendo la razón. Están enloquecidos. Vamos a ver algunos unos ejemplos, pero de entrada esto y yo sé que ustedes saben que a mí no me gusta mucho hablar sobre sobre Denise Merker, pero el día de ayer en tercer grado ella sintetizó muy bien por qué están tan histéricos medios, periodistas, empresarios contra López Obrador por el tema de la consulta. Y lo dijo bien Denise Merker. Están histéricos porque por primera vez hay un presidente que se le está poniendo enfrente. Vamos a escuchar esta parte de Denise Merker que la verdad es que fue brillante. López Obrador de decir, inauguro diciéndoles a esos poderes fácticos que no voy a hacer lo que quieran y que ahorita me están aventando toda la fuerza, porque efectivamente René tiene razón, empezaron a aventarme toda la fuerza, empezaron a hacer todas sus operaciones, etcétera, diciendo que el país se lo va a llevar, la fregada, etcétera, etcétera. Justo por eso, antes de entrar, les voy a mandar un mensaje de que ellos ya no mandan. Ellos ya no mandan. Es el mensaje que creo que tiene razón Denise Merker, que está mandando López Obrador a los poderes fácticos de México. Medios, Televisa precisamente, Grupo Imagen, empresarios, magnates, sindicatos, ya no mandan a este país. Y después en esta parte dijo Denise Merker, este que dice Herrero de octubre, lo que va a ser, va a ser el acierto de octubre. Pero esto es lo que tiene histéricos, histéricos, ¿no? A todos ahorita estos poderes fácticos, honestamente con el tema de la consulta. Y es que al margen de cómo va la consulta, pero por ejemplo Álvaro Delgado, periodista del proceso, lo resumió muy bien en el siguiente tweet. La repugnante violencia verbal en Twitter propia de los anónimos ya se desbordó. La consulta del nuevo aeropuerto ha hecho perder el equilibrio emocional a gente que se supone es reflexiva. La razón sometida por la iracundia. Y es cierto, es que hay gente que uno dice, bueno, pues sí, son inteligentes, pero ahora están histéricos, iracundos, están fuera de sí, enloquecidos, literalmente. Por ejemplo, ¿qué sucedió? El día de hoy en tema de la consulta empezó a surgir que habían errores en la aplicación y que por lo tanto podían votar la misma persona varias veces. Bueno, en ese momento los grandes diarios de este país empezaron a enloquecerse. Por ejemplo, la Azucena Uresti, que trabaja para Exercior, dice, como dato para análisis del primer día de la consulta, nuestro reportero de telediario pudo votar tres veces en diferentes mesas. En dos con su credencial de elector y en otra sin ella. Reforma. Reforma constató que usando una misma credencial de elector se pudo votar dos veces en la consulta sobre el Naim. El Universal hasta cuatro veces pudo votar una misma persona en consulta sobre el nuevo aeropuerto. Sin embargo, aquí lo que refleja es que esta persona, esta muchacha, que fue y votó supuestamente cuatro veces en distintas mesas, tuvo desde las ocho y media de la mañana y lo que querían hacer finalmente eran hacer fracasar la consulta. Lo que quieren es evidenciarla, exhibirla, que es una consulta patito, que es ilegal, etcétera, etcétera, etcétera. Enloquecidos pues los medios para dañar la consulta en lugar de, bueno, pues yo creo que al final si es una consulta, obviamente no con todos los candados de seguridad que tiene el INE, tampoco con el presupuesto que tiene el INE, se esperaría y se esperan, claro, algunos errores, omisiones, lo que sea, pero al final es un ejercicio verdaderamente democrático. No, 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 pero los medios enloquecidos, pero verdaderamente enloquecidos en dañar la consulta a como diera lugar. Y bueno, después surgió esta foto, esta foto de una persona que dice así, no sé por qué dicen que la consulta esta mañana yo ya voté tres veces por el Texcoco, por supuesto, ¿no? Y sale un chavo, ¿no? Supuestamente con tres boletas. Bueno, esto también, esta foto se viralizó de tal manera que decían, ¡ah, no! La consulta está mañada, la consulta no sirve, la consulta es ilegal, es patito, esto es lo otro acá, igual, enloquecidos todos. Y después nos enteramos que este cuate es priista. Este cuate, el mismo que votó hasta cuatro veces, es, es gente del PRI. La persona que asegura haber votado cuatro veces en la consulta en aeropuerto no es periodista, como lo decían también algunos medios enloquecidos por la consulta. Se trata de Cristian Alejandro Muñoz Robles, coordinador de asesores del senador priista Miguel Romo Merina. Así que al final también es otra operación, otra operación electoral para desacreditar la consulta, en donde, claro, están metidos los priistas y acusan ellos, incluso, incluso, eso es lo peor del cinismo, que hay varias irregularidades en las cancillas de la consulta sobre el nuevo aeropuerto. ¡Ah, los priistas! Los maestros del fraude ahora están señalando que hay irregularidades en la fortuna, en la consulta, que incluso puede haber fraude electoral. El propio Felipe Calderón no se diga enloquecido también, porque debo recordar que el día de hoy López Obrador, pues, puso en su lugar a Loret de Mola en el tema de cómo finalmente Loret estaba realmente enloquecido. Había periodo de razón. Estaba señalando que el peso estaba siendo depreciado por arrancar la consulta una cosa ridícula, absurda y sin sentido, que no tiene nada que ver con la economía, con el tema de la consulta. Y él, Loret de Mola, es economista del ITAM y lo tiene claro, pero está enloquecido, están enloquecidos. Y sale Felipe Calderón sin fundamentos, arbitrarios, peligrosos los señalamientos en contra de Carlos Loret, hechos desde el poder autoritario, sí, como ya aprobador es presidente. Mi solidaridad con él. Todavía hoy invitó al programa un vocero del nuevo gobierno, quien fue temerario contra Texcoco. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Loret a invitar a un vocero de Morena? El peso se deprecia. ¡Es un hecho! Y así, la vez que ha nacido la tónica en este, este, en este día, enloquecidos, enloquecidos, verdaderamente peor que en la campaña electoral, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, y hay que ser honestos, sí ha habido errores, claro, claro que ha habido errores, pues, ¿cómo no? Se esperaban. Fíjate una consulta, la primera consulta de Obrador, con muy pocos recursos, con de manera muy voluntaria en todo el país, se esperaba que iban a haber errores. Y el equipo de Obrador también sale, son esto, dice, sí, hay errores, errores en la aplicación. Errores en la aplicación, ¿por qué? Porque la querían hackear. Hackearon la página de México Decide, en donde habían puesto todas las, este, las ubicaciones de las casillas, la hackearon, ¿no? Le hicieron ataques cibernéticos y también le hicieron, atacaron de manera, este, cibernética la aplicación. Y también la propia aplicación, finalmente, pues, una vez que se empezó a usar de manera masiva, porque la verdad es que sí se ha llegado mucha gente a la consulta, más de lo que yo esperaba, la verdad es que sí me ha sorprendido, pues, finalmente se tuvo que adecuar, yo supongo. Pusieron todos a programar, es normal, ¿no? Ese tipo de cosas. Y ya dicen ahorita, sin embargo, Jesús Ramírez Cuevas, que ya se estabilizó la aplicación y ya finalmente se sigue haciendo. Y eso sí permitió que uno que otro, si quisiera, si querías en ese momento hacer fraude, bueno, lo puedes haber hecho. Lo hicieron los de Reforma del Universal Excelsior, lo hicieron otros ahí para, este, dañar la consulta, pero tampoco fue de manera masiva. La mayoría de la gente que fue a votar, pues, lo hace de un espíritu democrático. No tienen tampoco ganas de votar dos veces. Van a votar una vez y ya. Finalmente ese se trata de la consulta. Imagínense, imagínense, este, que ya la democracia tiene, ¿cuántos? Cinco mil años, seis mil años que alimentaron los griegos. Y antes no había aplicaciones, no había tinta indeleble y finalmente se contaban bien los votos, ¿no? Cuando quiere haber fraude, a pesar de que hayan todas las medidas de seguridad, hay fraude. Aquí en México es un claro ejemplo de eso. Pero bueno, al final sale el equipo de obrador, acepta que hay unos errores, está bien, ¿no? Pero, obviamente, la consulta, en ese sentido, su ventaja es que van a durar cuatro días, faltan tres días. Seguramente mañana, bueno, esos errores ya van a estar muy planchados y finalmente van a seguir en la votación. Y después para otras consultas, porque no va a ser la única, al contrario, es la primera de muchas, pues todo esto va a servir como una gran lección para que, bueno, ya sea un sistema mucho más eficiente. Porque, pues, todos están aprendiendo. Cuando se ha hecho una consulta de este momento, ¡nadie! ¡Nunca! 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 Entonces, al final, de todos modos, no, esto los tiene enloquecidos, los tiene verdaderamente fuera de sí. Es increíble, a mí sorprende, en serio, como los periodistas, gente que son inteligentes, no lo puedo negar, gente que están preparadas, son cultas, conocen de política, conocen de economía. Como maestros míos del ITAM, que yo estoy en economía, veo que ponen tantas barbaridades. O sea, la verdad es que lo que reflejan es este desequilibrio emocional que muchos de ellos tienen. Por eso que dijo bien Denise Merck. Porque finalmente, Obrador les está mandando el mensaje. Lo más importante de la consulta no es ni siquiera el resultado. ¿Podrá ganar Texcoco? Es una posibilidad. Y si ganan Texcoco, pues que se haga el aeropuerto en Texcoco. Pero el mensaje que está mandando Obrador es el siguiente. Aquí ya no gobiernan. Aquí ya no se hace lo que ustedes quieren. Aquí se va a hacer lo que manda el pueblo. Y si el pueblo vota por Texcoco, que se haga Texcoco. Pero no porque ustedes lo quieren, sino porque lo dijo. Ahora sí. Y siempre se volan. Y cierto, el pueblo sabio. Y ese es un mensaje muy poderoso. Que tiene enloquecidos a todos. Pero a todos verdaderamente. La verdad es que es increíble. Porque obviamente les está quitando así el corazón, como si le arrancara el corazón, el poder a todos ellos. A todos sus poderes fácticos. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, hazle clic en la campanita, para que más personas lo vean. Te recuerdo que ya están disponibles en la tienda El Chapucero, la playera de la Peje Emoji y de la Peje Estroica. Cómpralas en la tienda El Chapucero. En la descripción de este video te dejo el enlace. Que tengas un buen día. Y nos vemos en el próximo video.